Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy quiero hablar sobre nuestra serie Jugando en Servidor Oficial, aclarando dudas que tiene nuestra comunidad y hablando sobre el futuro de nuestro canal, previo al gran final de nuestra serie. Si eres fan de ARK y te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas ya que siempre hacemos videos constantemente. Sin más dilación, empecemos. Ahora vamos a aclarar unos cuantos temas chicos y vamos a hablar de preguntas frecuentes que recibimos sobre nuestra serie de Jugando en Oficial, pero antes de eso quiero aclarar un tema súper importante sobre el asunto del mod del FSR en Arka Sender. Recibimos muchos comentarios preguntando si esto es baneable por jugarlo en oficial y yo personalmente creo que no. Esto me lo preguntan debido a que la página de Nexus Mod tiene un pequeño disclaimer diciendo que algunos anti-cheat podrían detectarte e incluso banearte por jugar esto en juegos multiplataforma online. Entonces de ahí se generó la duda de si te pueden banear en oficial por utilizar ese tipo de programas y la respuesta personalmente es que creo que no. Ark Ascended y Ark en general es un juego que tiene la puerta abierta a los mods. Incluso esta versión ahora acepta mods para los chavos de consola. Entonces juegos que tienen prácticamente la puerta abierta a los mods no creo que te vayan a sancionar por ese tipo de cosas. Incluso vimos en el Community Crunch del viernes pasado que el Developer Kit va a recibir una super actualización para que las personas puedan modear incluso más el juego. Van a poder crear videojuegos dentro del propio Ark. Entonces tú crees que te van a banear por una persona que simplemente quiere conseguir un par de FPS extras utilizando un mod de una versión que ya existe dentro de Ark que sería el Frame Generation de NVIDIA. Nada más que en este caso estaríamos utilizando la de AMD. Esto no tiene nada de bañable ni razón por la que te suspendan. Creo que Wildcard tiene muchas más preocupaciones ahora mismo con el tema de los hackers, con el tema de los aimbots, con el tema de los que hacen dupe, de los que hacen mesh. Esas personas son las que de verdad se deberían preocupar por recibir una sanción. No creo que tenga Wildcard ningún interés en suspender a una persona que está utilizando una 2060-2070 y que simplemente quiere conseguir un par de FPS extras para poder jugar su juego tranquilamente sin molestar a nadie. De igual forma ustedes son libres chicos de utilizar o no utilizar nuestros tutoriales. En este canal nunca vamos a subestimar la inteligencia de las personas. Entonces ustedes tienen el libre albedrío de poder elegir si quieren utilizar o no este tutorial. Nosotros simplemente proporcionamos la información porque seguramente habrá alguien que la estaba buscando. Y estoy 100% seguro de que este tutorial no es el único que existe en todo YouTube. Habrá más de un creador de contenido que proporcione esta información. Y si no lo ven en mi canal, lo verán en el canal de alguien más. Entonces por razones de que les gusta como explico, por razones de que les gusta mi contenido, por razones de que hablamos en español y traemos contenido en español, pues la gente prefiere ver ese tipo de tutoriales aquí en nuestro canal. Entonces yo simplemente proporciono la información y ahí está para la gente que desea conseguirla. Entonces si no se sienten seguros de utilizar este mod, simplemente pueden desecharlo y pasar del tema. Pero yo personalmente siento que no hay ninguna razón para poder recibir alguna sanción por ese tipo de modificaciones, ya que el propio Ark te está dando el cheque en blanco, prácticamente lienzo en blanco, para poder modear el juego como tú quieras. Ahora chicos, vamos a hablar de un tema súper importante que sería el tema de por qué ya no hacemos transmisiones para jugar en oficial. Bueno, súper importante chicos este tema porque, como saben, nosotros hacemos videos de lunes a viernes, entonces no es simplemente sentarme a jugar y ya está. Requiere planificación, requiere escribir el guión, requiere edición, sobre todo que es lo que más consume tiempo y requiere subirlo, editar la miniatura, subirla, publicarlo, etcétera. Todo ese tiempo toma, valga la redundancia, tiempo. Entonces yo para hacer un video me tomo aproximadamente entre dos a cuatro horas para poder editarlo, para poder tener el material, para poder tener la información, etcétera. Entonces, si yo hiciera una transmisión en ese día, son dos o tres horas que tengo que tomar de ese tiempo para poder subir el stream. Entonces sería sacrificar un video al día por un día de transmisión que haría en Twitch. A mí el tiempo no me compensa para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces prefiero optar por traerles un video de lunes a viernes bien editado, bien construido, con un guión bien hecho, para que tengan algo de información valiosa dentro del juego. Yo sé que les gusta mucho las transmisiones que hacemos y les agradezco un montón su apoyo. Voy a ver cómo le voy a hacer para poder compensar. Muy seguramente dejemos las transmisiones en Twitch para los fines de semana, porque es el día donde más estoy libre. Entonces seguramente dejemos las transmisiones de lunes a viernes, pero si las hagamos los fines de semana, si bien ya sea para platicar, para resolver sus dudas o incluso para hacer algún tipo de boss, algún tipo de construcción. En la semana farmeo materiales y los fines de semana nos ponemos a construir cosas, ponemos a criar rambichitos porque va a haber event y cositas así. Entonces ahí yo creo que sería la mejor solución. Entonces vamos a estar viendo qué hacer con las transmisiones en la plataforma morada o incluso las podríamos hacer aquí en YouTube. Pero de igual forma les agradezco mucho su interés por nuestras transmisiones chicos. Recuerden que yo lamentablemente no vivo de esto. Ojalá poder vivir de jugar ARK para poder pagar las deudas, la luz, la renta, la comida, etcétera mientras jugamos ARK. Pero lamentablemente todavía no llegamos a ese punto. Entonces mientras tanto pues agradezco su apoyo aquí con los vídeos. Les tenemos vídeos de lunes a viernes prácticamente todos por la tarde para que tengan siempre un videíto, algo que ver en el canal y que les hagamos compañía mientras están farmeando o sacando alguna cría ahí en su mundo de oficial. Y me van a preguntar y después de esto va que sigue para nuestra serie en oficial. Bueno chicos, el próximo episodio que sería el capítulo 10 ya sería el final derrotando al Overseer de nuestra serie jugando en oficial. Recuerden que esta serie no fue pensada para hacer un tutorial sino para mostrarles mi progreso personal en servidor oficial. Entonces los tutoriales los vamos a empezar a hacer después de acabar la serie. Entonces esta semana se viene el final de la serie en oficial donde ya derrotamos al Overseer y la próxima semana empezamos con tutoriales súper importantes que me han estado pidiendo. Me han pedido tutoriales de sacar crianza de también de cómo farmear, de zonas importantes de farmeo, cuevas súper importantes sobre todo el tema de la cueva del fuerte. Me han pedido mucho un tutorial de cómo pasar esa cueva. Lo vamos a hacer, no se preocupen. También me han pedido tutorial de cómo enfrentar a los voces estadísticas que si bien tenemos ahí los vídeos enfrentando a los voces en oficial. No es un tutorial per se, nada más les di las estadísticas pero les tengo que mostrar bien cómo se hace. También tenemos tutorial pendiente de Renugnata que me han pedido muchísimo tutorial de cómo hacer la Renugnata. Tengo pensado chicos también hacer la run de las notas de explorador así como hicimos nuestro vídeo de las 200 runas de Fjordur. Tengo pensado hacer también ese tutorial, muy seguramente ese sí lo hagamos durante una transmisión en Twitch porque requiere mucho tiempo y vamos a estar ahí pegados a la computadora pues buscando las notas. Entonces eso es algo que me gustaría streamar con ustedes y que vean cómo lo estamos consiguiendo poquito a poco. Seguramente se vengan guías de crianza porque han hecho unos cambios muy importantes. Entonces después de que cierre la serie de oficial vamos a estar esperando la siguiente temporada si lo quieres ver así con el lanzamiento del mapa de The Center. Vamos a estar yendo para allá, vamos a estar viendo los nuevos voces, vamos a estar viendo el tema del gigante Raptor. Entonces no sabemos si las transferencias van a habilitar poder llevar dinos para allá o ese tipo de cosas. Vamos a estar viendo poquito a poco, pero ahora que ya tenemos esta especie de tiempo entre el final de la serie de oficial y el lanzamiento de The Center, vamos a estar aprovechando para traer tutoriales dentro de la isla, vale? Y después vamos a estar haciendo nuestro progreso, vamos a continuar con nuestra serie inoficial ahora en The Center y después en Scorch, después en Aberration y así los mapas que vayan sacando eventualmente. Entonces no se preocupen, el futuro del canal está asegurado porque tenemos muchísimo contenido por traerles, se vienen un montón de tutoriales que yo sé que les gusta muchísimo y yo sé que anteriormente nos enfocamos muchísimo en el tema de las noticias, pero es que anteriormente no teníamos mucho contenido que mostrar dentro del juego. ¿Por qué? Porque iban a cerrar oficiales, porque iban a lanzar Ark Ascended, entonces tuvimos que adaptarnos a la necesidad de poder traer información en lugar de contenido dentro del juego. Pero ahora ya tenemos nuestra versión de Ark Ascended y podemos tener muchísimos tutoriales explicando desde la isla hasta Genesis 2 todo el contenido y lo que podrían conseguir dentro de estos mapas. Entonces nuestro canal va a ser prácticamente una Wikipedia de Ark Ascended o de todo el contenido de Ark, porque vamos a estar a full trayéndoles tutoriales, vamos a trayéndole nuestra serie inoficial avanzando poquito a poco cuando lleguen los nuevos mapas. Vamos a estar avanzando obviamente, vamos a estar trayendo y procuraré chicos poder traer las transmisiones en vivo, pero recuerden que para mí se me complica mucho por el tema del tiempo que me consume hacer una transmisión y también editar un video, ¿vale? Entonces, ténganlo muy en cuenta, pero muy seguramente si hagamos transmisiones de menos buscando las notas de explorador, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, prepárense porque se vienen ese tipo de tutoriales. También tengo la intención de conseguir todos los tameos porque se requiere para hacer el logro dentro de Ark Ascended, entonces, antes de que empiecen a salir más criaturas y antes de que empiecen a sacar nuevos bichitos, es importante conseguir esos logros porque si no tienes que domesticar hasta los titanes para poder sacar ese logro. Entonces, procuraré empezar series de tameo, procuraré empezar series consiguiendo las notas de explorador y ese tipo de cosas que son súper importantes. Entonces, no se lo pierdan chicos porque si viene contenido muy laborioso, entonces agradecería mucho su apoyo dejando sus likes, suscribiéndose porque son trabajos que llevan mucho tiempo, que no se hacen en un día y sobre todo son aventuras muy interesantes. Pero bueno chicos, ¿qué piensan de todo esto? Me pueden dejar su opinión en los comentarios, no se preocupen, prometo que vamos a traer más transmisiones, aunque sea farmeando y aunque sea sacando crianza de algunos bichitos, pero que estemos ahí unas dos horitas hablando con ustedes, platicando, echando la guasa en el chat, mientras ustedes farmean y yo también, pues estaremos aquí en nuestras transmisiones en Twitch, trayéndoles todo el contenido de Ark Ascended y sobre todo en servidor oficial. Entonces, esperemos que para la próxima temporada en The Center, que ya tenemos, pues tenemos los engramas, ya tenemos el tema del tech, ya tenemos el tema de los voces, podemos hacerlo mucho más tranquilo ya transmitiendo en vivo nuestro progreso en oficial, en el próximo mapa, en la segunda temporada, si lo quieres ver así, de The Center. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.